Y disfrutar la música de la India Maya, caballero, muy contento de estar aquí El saborcito de la India Maya, caballero, señor Y oro por quererte, por amarte y por desearte Ay, oro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca te abandones, cariñito Ay, nunca, pero nunca te abandones, cariñito Ay, pero qué rico, qué rico, qué rico Y todo compite bailar con esta recubrido Ay, oro por quererte, por amarte y por desearte Ay, oro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca te abandones, cariñito 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 Ay, nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca te abandones, cariñito con la búsqueda de él, el cabrón de mi viajero, en la india vaya caballero, ¡sí señor! ¡Oye, checha! ¡Adivina dónde estoy! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Oye, checha! ¡Adivina dónde estoy! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Cuidado! ¡Qué es ya! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! 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 ¡B ¿Cuánto me dobra por una togadita? ¿Cuánto me dobra por una togadita?